Solo otra vez, estoy perdido mi amor Solo otra vez, mi alma y mi corazón Because I love you, love you And I dream of you Dream of you Te quiero tanto que no vivo without you I am lost, I am lost cada noche sin ti No sé vivir sin tus besos because you're my angel My little girl, love of my life, necesito tu amor Little, little, little girl, mi chiquita, you are my love You are my love Vas a volver porque no puedes vivir Sin mi calor, todo es tan frío y tan gris Because I love you, love you And I dream of you Dream of you Te quiero tanto que no vivo without you I am lost, I am lost cada noche sin ti No sé vivir sin tus besos because you're my angel My little girl, love of my life, necesito tu amor Little, little, little girl, mi chiquita Little, little, little girl, mi chiquita, you are my love You're my love You are my love Little, little, little girl, mi chiquita, you are my love